¡Hola! ¿Cómo están habitantes del Planeta Gamer? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Rise of the Tomb Raider Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Permítanme que voy a agarrar un poquito de madera Aquí agarramos un poco de madera para poder craftear mis flechas Que son importantes para la supervivencia ¿Quieres vivir? Agarra madera Esa es la clave del éxito Y necesito plumas, por cierto, para craftearme unas flechas Así que supongo que tendré que matar a una pequeña ave de esas ¡Anda! Ahí tenemos unas cuantas plumas Y aquí tengo otras más, perfecto Ahora sí, con esto, creo que ya tengo para recargar mis flechas Es que me gasté ahorita unas cazando unos conejos Y me gasté todo lo que tenía Vamos allá, una flecha Y ya con eso tengo el inventario lleno No, de hecho me falta más madera ¡Qué desilusión! Me falta más madera ¿Ven? Por eso les digo Que es importante estar recolectando recursos Bueno, vamos a empezar a subir Y a seguir avanzando en lo que va de esta misión Yo puedo entrar por ahí sin que me vean Tiene que haber otra forma ¡Larita! ¡Por favor! ¡No seas tan pesimista! ¡Claro que se puede! ¡Claro que se puede! ¡No te van a ver! ¡Tú eres casi invisible! ¡Casi invisible! ¡Invisible! ¡Allá voy! ¡Woohoo! Oye, a mí me daría cosa aventarme con un piquito de esos ¿Eh? ¡Ah, caray! ¿Alguien se lo reventó y no fui yo? Misiones, conseguir premios, beneficios y ayudas a los aliados Se acaban de reventar aquí un fulano Y ni siquiera fui yo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, compadre? ¿Quién te...? No dispares No estoy en tu contra ¿Quién dijo eso? Ni te veo A ver, en primer lugar ni siquiera sé dónde estás, chavo Así que... ¡Manifiéstate! ¡Manifiéstate! ¿Dónde estás? Mmm... ¡Ah, ya lo vi! ¡Ah, caray! Estoy medio ciego, eh Porque no lo había visto ¡Hola! ¿Quiénes son ustedes? Habrá tiempo para eso después Presta atención si quiere respuestas Pudimos destruir la vieja torre de transmisión Pero las repetidoras los mantienen en línea Tenemos que desactivarlas Ayúdame Y les diré a los demás que pueden confiar en ti ¡Oh! Quiere... Dice... Quiebre de comunicaciones Premio de misión Ganzúa ¡Ah! Aquí es donde me dan la ganzúa ¿Aceptas esta misión? Sí Estaré alerta Bien No queda mucho tiempo Ok Misión aceptada No sé qué tengo que hacer exactamente Pero por lo pronto El mapa este me dice Que vaya hacia allá Esos puntitos verdes No sé exactamente por qué se estarán moviendo Supongo que es señal de vida inteligente ¿No? O no A lo mejor son animales Cosas que están por allí Yo vi que aquí arriba había cosas Igual y hasta son plumas Que siempre se agradecen las plumas Así que voy a subir A ver qué consigo Miren aquí hay otra cosa ¡Uy! Ahí había un pajarito que pude haber matado Ni modo Se fue con vida Se me fue vivo el ave Sube Sube No, creo que ya es todo Creo que ya es todo Entonces, ¿dónde vi el nido? Ah, el nido está hasta la punta No creo alcanzar ese nido Pero bueno Vamos a bajarnos por la tirolesa ¡Uhú! ¡Cómo me gusta hacer esto! Me gusta mi trabajo A ver, con esto Camino como chango ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! 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 Y ahora Llegamos hasta Es que camina como chango ¡Vean! ¡Uh! 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 ¿Dónde está el punto que tengo que seguir? Porque cada vez me vuelvo más primitivo Creo que el estar acá En medio del frío ¡Ah! ¡Carajo! No, no, no Esto es malo Esto es muy malo Esto es muy malo Los lobos no trepan ¿Verdad? No No creo que los lobos trepen ¡Uy! Definitivamente Esto es malísimo Pero encontrarán la forma de subir De eso no me queda la menor duda Oye, que bueno que me subí Si no, estoy seguro de que no le habría contado Si no me hubiese subido aquí Pero ahora la pregunta Del millón de dólares es ¿Puedo matar a los lobos? ¿Mis flechas serán lo...? ¡Ay, no, Macayú! ¡Ay, no, Macayú! ¡Corre, Lara, corre! Que te persiguen los lobos Sí, de hecho ahí vienen De hecho ahí vienen, Lara Ahí vienen Ah, carajo Oye, de hecho ya se habían frenado Tengo curiosidad Me estoy entreteniendo Pero tengo curiosidad De si los puedo matar aquí Ah, creo que es esto, ¿eh? Creo que es... A ver, aquí aparece el puntito verde ¿A dónde tengo que ir? A ver Creo que los puntos esos verdes Que aparecen en el mapa Son los repetidores de comunicaciones De los que me tengo que deshacer Ok, creo que estos son Los dichosos repetidores de comunicaciones Y son de los que me tengo que deshacer Este es uno Faltan cinco Uy, están perdidos por todos lados Creo que mejor seguiré con mi misión ¿Saben? Mi misión está de este lado Con los lobos A fuerzas tengo que pelear contra ellos Así que no me queda de otra ¡Muere! Lobo ¡Ah! ¿Sí se muere? No, no se muere de un flechazo Pero sí que se pueden morir Sí que pueden Sí que pueden ¿Dónde están? ¿A dónde se fueron los lobos? Yo los vi que estaban por aquí ¿Me van a llegar por la espalda? ¿Qué carajos? Creo que los lobos eran más listos De lo que esperaba Porque se acaban de escapar Ya no aparecen por ningún lado Aunque puede que esta sea su cueva, ¿eh? Puede que esta sea la cueva de los lobos Y si entro Podría matarlos a todos Sí, de hecho ahí están Ahí está el señor lobo ¡Le lanzo una flecha venenosa! Y con eso me los voy a reventar a todos ¡Vean, vean, vean! ¡Viene! Le doy uno en la cabeza ¿Y viene otro? ¿Cuántos lobos más? ¡Oh! ¡Oh! Aquí apareció un lobito Aquí apareció un lobito ¡Corre, corre! ¡Corre, Lara! ¡Corre que te me revientan! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, no! ¡Sube! ¡Sube, Lara! ¡Sube! ¡Sube, sube, 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 sube! Creo que esa flecha no fue suficiente Para deshacerme de los lobos ¡Me lleva el carajo! ¡Me lleva, me lleva, me lleva, me lleva, me lleva, me lleva! ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? A ver ¿Tienen ganas de morirse o qué? ¿Tienen ganas de morirse? Ya se van de regreso a su cueva ¿No? ¡Mala idea! ¡Mala idea! ¡Ja, ja! ¡Me alcancé a reventar uno! ¡Eh! ¡Só les pasa por meterse con Larita! Me alcancé a llevar a uno Aquí viene otro, creo ¡Ahí vas! ¡Otro menos! Y el otro debe estar por ahí ¡Ay, carajo! Se me alcanzó a disparar la flecha Bueno Tengo una piel de lobo aquí Tengo otra piel de lobo aquí Y si al otro se le ocurre asomarse También se lo carga Lara Lara, Lara, Lara Lara, Lara, Lara Acá tenemos más hongos Muy bien Aquí hace frío al parecer Porque Lara Pues le cala, ¿no? Le cala el frío ¡Más hongos! ¡Válgame! Sí que funcionó esto de venir a la cueva de los lobos ¿Eh? Aquí hay algo en la pared No sé qué sea ¿Qué es esto? ¿Es como hierro? ¡Pégale! ¡Reviéntatelo! Sí, es metal Magnesia ¡Wow! Se consiguen materiales buenos en estas cuevas Entonces sí valió la pena El haber matado a los lobos El haberlo sacado de su hogar Hay un mapa también Y aquí tenemos más Magnesia, creo Me lo llevo Esto también Va a ser para mí Eso es Solo es uno, pero Siempre es útil Allá tenemos al pajarito que siempre me ve Cuando le estoy apuntando Ahí está ¡Por fin se lo cargó! Oye, hoy estamos haciendo mucha cacería, ¿eh? Creo que este episodio se trata de pura cacería Oye, ¿por qué no le puedo quitar mi flecha? Debería poderle quitar mi flecha Pero no se puede Bueno, ya vamos a seguir avanzando Ya ahorita por lo pronto Tengo todo lo que necesito Crafteamos flechas en el camino Más flechas Y escucho ¿Escucho un lobo? ¿Escuché mal? ¿O eso que sonaba era un lobo? Creo que sí, ¿eh? Creo que era un lobo aullando Pero bueno Ahorita por lo pronto Hay que seguir avanzando Aquí inmediatamente tengo otra cueva Pero esta parece como cueva de oso Así que no creo que me convenga mucho Eh, reventármela, ¿eh? No creo que me convenga demasiado Entrar allí ahorita Tengo que subir acá Vamos Y llego a este punto Muros que puedes trepar Puedes trepar muros escarpados De hielo y roca O sea, hace como este ¡Poo! Eso Los piquitos ¿Dónde tiene el otro guardado? No sé Ah, es que el otro es un hacha, creo El otro no es un pico Es un hacha Oye, viene bien preparada Lara, ¿eh? Tú sí que vienes bien preparada, Larita Bien preparadota Cerramos esto Este es un campamento Que ahorita por lo pronto No creo necesitar Aquí hay otra cosa de estas De comunicaciones Aprovechando que ya estamos aquí Me la voy a reventar Llevamos dos de cinco Y las otras seguramente están por allá Pero no sé si entretenerme Si sea buena idea entretenerme en ellos, ¿saben? Yo ahorita por lo pronto Quiero avanzar hacia mi misión Porque de todos modos ya me entretuve mucho cazando Y eso es tiempo valioso de video Tiempo valioso de video Aquí nos colgamos Bueno, me colgaría Si no fuera porque aquí abajo hay algo Más hongos Si no hubiese habido hongos ahí Pues otra historia Se contaría Pero había hongos Así que tengo que bajarme Y ahora vamos a echarnos un trinco acá Sigue trepando Sigue trepando Esto de que haya misiones secundarias Me agrada, ¿eh? Me agrada lo de que haya misiones secundarias Porque las podría hacer Mientras no estoy grabando video Eso me daría pretexto para jugarlo Para jugar este juego Mientras no estoy grabando Ahora, ¿para dónde? Ahí se ven Pedazos de madera Que no creo que pueda retirar Más bien tengo que subir por este lado La Trinidad está buscando la fuente Tengo que descubrir Qué es lo que saben Bien dicho, Lara Tienes que descubrirlo todo Y tener tú La fuente De la eterna juventud Porque de verdad Que todos te queremos ver joven Siempre joven Like al video Para que Lara permanezca Siempre joven Siempre joven y bella, ¿no? Ahora Seguimos más para acá Creo que ya voy llegando Creo que voy por el buen camino Creo que voy por el buen camino Por el camino correcto Subir por aquí O subir por allá Tengo dos caminos Es una difícil elección A ver, por aquí creo que es más rápido Vamos a aventarnos por aquí Sería más rápido Igual me brinco cosas valiosas Que podría agarrar Ándale Lara, escóndete Descubrimiento ahí Oye, ¿que ese mono No es el que habla En las narraciones? Creo que sí, ¿eh? Los soviéticos abandonaron ¡Cuidado! ¡Nos están atacando! No es cierto No le crean ¡Es bien mentiroso! Todos lo conocen Por mentir ¡Uh! Me vio Pero no sabía que había otro Perdón Perdón, señor Es que yo no sabía que había otro de ustedes aquí Si hubiese sabido Créame que No, no lo sabría ¿Qué? Pero les digo que mi puntería está pésima El día de hoy Pésima ¡Pésima puntería! Y el que lo tuvo que pagar fue el cuate ese ¡Ni modo, señor! ¡Ni modo! Por su culpa ¿Para qué me ve? Usted tuvo la culpa Si no me hubiera visto No se habría muerto No, de hecho sí Se habría muerto De todos modos Así que ¡Ah, da igual! Véame si quiere Véame Nada más encuerada no Encuerada no me vea Le doy permiso de que me vea En otras circunstancias Pero Encuerada no No, no, no Indecencia Indecencia en YouTube Ojo para los detalles Usa instinto de supervivencia Para encontrar objetos de desafío Más fácilmente Aprendiz Entusiasta Gana adicionales De los alijos de supervivencia Pies ligeros Aterriza de alturas Consideradas Considerables Sin daño Ok, esto me gusta Punto asignado Ahora Nos vamos a lo de la mejora de armas A ver si puedo mejorar Tal vez mi arco No Equipamiento Puedo mejorarlo Morral Bolsa compacta de piel Que aumenta tu capacidad De almacenar recursos Esto Esto En definitiva Si me lo llevo Vendido Vendido al mejor postor Listo Larguémonos de aquí Estoy preparado Podría mejorar mis armas también Pero creo que ahorita Por el momento Prefiero ahorrar Saben O sea Ahorrar recursos Para juntarlos Y poder obtener algo Mucho más útil O hacer una mejora Mucho más útil Podría entrar a esta puerta Oh, si la puedo abrir Yo pensé que iba a necesitar La ganzúa Chosa De suministros Junta monedas Bizantinas Para cobrar Para comprar objetos Bla, bla, bla Bla, bla, bla Estuve trabajando Como técnico De mantenimiento Para la trinidad Pero tengo que salir de aquí Esta gente Está loca Estuve almacenando equipo Es tuyo Si puedes pagar No se dan cuenta De que faltan Algunos objetos Pero si lo hacen O me ven contigo Soy hombre muerto Mira Necesito dinero Que no se pueda rastrear Por si las cosas Oye, esta arma así me gusta Pero no tengo suficientes monedas Tengo 11 monedas Nada más Mira que puedo encontrar A ver, aquí Aquí esto Aquí esto No me alcanza para nada De hecho eres bien carero Mono Se me hace que mejor te mato Y me quedo con todo lo que tienes Bueno, no Vámonos Porque soy buena gente Por eso Le perdono la vida Si no fuera buena gente Pues otra cosa sería Podría robármelo todo Oye, por cierto En el juego de Mafia Que es la serie Que acaba de empezar Después de Rise of the Tomb Raider Que no se la deben de perder La verdad Si se la están perdiendo Créanme que la están cagando No se la pierda En esa serie A diferencia de GTA Si entras a una tienda de armas Y la asaltas Te quedas con todas las armas La Trinidad está preocupada Tuvimos problemas Con los nativos Se cortaron las comunicaciones Pero Ya está todo bajo control Si la situación Se torna insostenible Intervendremos Eso no Me enviaron por una razón Fui elegido para esto Tendré éxito Solo hazlo ¡Chim! Ya valió caca todo Ya ves Lara Te dije que Si te iban a ver ¿Y ahora qué? ¿Qué me pasó? Ya No voy a contar más historia ¿Hasta aquí se acabó El juego o qué? Más les vale Que no me hayan encuerado Más Les vale Lara ¿Estás bien? ¿Ana? Ay, gracias a Dios Ana ¿Qué ¿Qué estás haciendo aquí? No sé No puedo recordar ¿Qué sucede, Lara? Tengo miedo Lo siento mucho No pensé que irían tras de ti Es mi culpa ¿Quiénes? ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que quieren? Lo mismo que quería mi padre Ay, no, Lara Te dije que no lo hicieras Lo que sea que quieran Solo dáselos No es tan simple Resiste No sacaré de aquí Veré la forma Ah, ñeñe Ya les cayó Esta huiste Ya les cayó Uy, las van a azotar Les van a meter Sus buenos cadenazos O les van a amarrar Las manos Por favor No La van a ahocar La van a ahocar Sí, ya Habla No No, bastardo ¿Dónde está la fuente divina? Por favor Ya basta No sé dónde está Es suficiente No lo sabe Desgraciada Desgraciadísima Ándele No, no Se pueden decir groserías En YouTube, Lara No se puede Así que cállate No podías dejar de buscar ¿Cierto? Estaba segura De que llegarías hasta aquí ¿Qué esperabas? No tiene que ser así Buscamos lo mismo Nos serviría a alguien como tú Necesitas un propósito en la vida Podemos dártelo Tiene que ser una broma Ya vi cómo trabaja la Trinidad ¿Eso es un no? Es un ni lo sueñes, perra Ándele Perra le dijo Ana La Trinidad te reclutó antes o después de que empezaras a acogerte a mi padre Amaba a Richard Pero lo cegaba su idealismo Y eso lo destruyó Ahora sí se enojó Lara, ¿eh? ¿Qué harías con el artefacto? ¿Mostrarlo al mundo? ¿Limpiar el nombre de tu padre? Todavía eres tan ingenuo Una niña asustada que pretende imitar a su padre Ándele Un gargajo Un gargajo asesino Ya es suficiente No Todavía no Tú y yo Aún podemos estar del mismo lado de la historia No, no es cierto Piénsalo No, no es cierto No, al chile no Te lo estoy diciendo en buena onda ¿Entiende? Al chile no se puede O soy buena Aparte estoy más buena que tú No me junto con la chusma Y alguien va a venir a salvarme Estoy segura Ah, mira la viejita Tan inocente que se veía Esa señora No, hombre Alguien me tiene que salvar Alguien Va a llegar yo una seguramente Bastardo Creo que ya se le quitó la enojada Porque ya Le bajó a las groserías, ¿no? Si no lo hubiera dicho perro Hijo de la... Él es el prisionero ¿Y cómo debo llamar a mi nueva conocida? Me voy No necesita mi nombre Constantín no tiene paciencia Yo tampoco Eso veo Buen truco ¿Puedes sacarnos? A ti no Ni siquiera sé quién eres O por qué estás aquí Perdón En este momento No me siento confiada No llegarás lejos sin mí No sabes lo lejos que he llegado ¿Qué sabes sobre ellos? Son una secta Antigua y reservada Creen que están haciendo El trabajo de Dios Por lo que he visto Están bastante lejos De lo sagrado Sí Demasiado Demasiado Y yo hasta aquí Voy a dejar el video Del día de hoy Por aquí entra una brisa Sí, pero cállate Lara Que todavía Todavía estoy despidiendo El video Hasta aquí lo voy a dejar Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Aquí en la parte de abajo Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! Mono Yo estoy seguro De que eres importante Para la historia Pero Lara todavía No la sabe Buscan lo mismo Convéncela Convéncela Algo que no podemos darles No pueden O no quieren ¿Hay diferencia? Sí Una implica una elección Muy lista ¡Gracias! ¡Gracias!